¡Vamos de nuevo! ¿Quién peleó? ¡El que puede, sí! ¡El que no, ni que lo intente! ¡Nadie sin mano, eh! ¡Nadie sin mano! ¡Nadie sin mano! ¡Aunque no lo crean! ¡Yo ha visto un TikTok aquí! ¡Había mucho TikTok! ¡Ustedes mucho TikTok! ¡Así! ¡Así se subió! ¡Así como lo oye! ¡No lo va a creer! ¡Sólo maneja los pies aquí! ¡Enlazado con el palo! ¡Sólo se va sosteniendo nomás del palo! ¡Pero también! ¡No! ¡Más que la garza, todavía más delgado! ¡Más que la cabeza apagada! ¿Qué hace que la sangre le baje? ¿Ustedes son las personas? ¡La cierta persona! ¡Te va a golpear otra vez! ¡No! ¡La otra mano arriba! ¡La otra mano arriba! ¡Ya va a jalar aquí! ¡No! ¡Es muy estresado! ¡La otra mano arriba! ¡La otra mano arriba! ¡Ya lo es pluma pero así! ¡Las piernas! ¡Es que así duela ya sea! ¡Tenés como que te agarren una puerta! ¡Ah! ¡Un carro! ¡Ah! ¡Eso es tu fuerte! vamos a cortar esta bicha de guerrera también es de las que nos da por vencido también tan fácil ya llegaste casi ya llegaste dale la cara que es la cara ay chicle ay chicle ay chicle ay chicle ay 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 porque no se puede subir ya estaba con la boca ay no 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 creo que no pueda subir un palo de copas esta mujer a veces está de playa ella si está lloviendo son más lisos todo la suco le bota papa y si estoy lloviendo cree que se sube usted jajajajajajajajajajajajajajaja porque tiene bien cal y está la pena de las mujeres y lo cortado pero esta bicha esta bicha gorda también llegó a demostrarle a la cara me llegó la segunda, la segunda la gran ojo pobrecita la nayerica no la puede cerrar la verdad y cuando vieron porque no cierran se le alcanza es que aquí porque ella se creció para cerrar y allá cuando hay yo estoy en el sismo que ha pasado jajaja jajaja quiera que lo suba todo dale hija antes que vos dijiste a Nayeli que ella no se va a quedar atrás dice que ella va intentando Nayeli 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 no lo intentes no lo intentes es que la licra dice dale dale nadie te va a ver dale dale vaya a tener la camisa ahí ve siempre le va a marcar pero bueno dale dale solo tenga el peso de la cintura vaya dale vaya ahí vas ahí va una mano otra mano hay que poner las manos atrás hija ay dios mio ella sentada que estar ahí mira está cómoda jajaja no te bañaste ya va a estar no nacida jajaja no va a lavar la camisa no la he lavado todavía es que hacer el cuerpo más abajo de las nalgas hija es que mucha la tiras para atrás pero no puedes soltala no puedo camarada el cuerpo yo siempre lo tiro para atrás no sé por qué las nalgas tiran para atrás no sé por qué cuando le hago así el peso lo hago para atrás no se puede es que la hueva está haciendo que todas las nalgas tiran así paradas no para es normal de uno para atrás no para atrás así ve como que ups las llaves algo así vamos chisting 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 chist en aquel no pudo no entendí que melissa 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 como una vejiga pues en carrera en carrera no le haganle usted puede está flaca no creo que no llegue los pies presionan así en el palo no te preocupes por eso hija todas te vas a rayar así hasta ahí llegó como otra chiquita es pena agarrala agarrala pero llegó león para abajo para arriba para arriba si queremos se cayó se cayó agarraste la rama todo esto cabía las manos llegame luego que la chapo que le pasó 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 pero yo subir miscarilla no 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 o El precio, no me aportes tan barato, claro, pero... Pon el TikTok, mamá. Usted dice que Camarón mencionó el precio en inglés, y dice la Yenis. ¡Esta más cabrera! Ni yo, ni yo, ni yo. Ni yo tampoco, ni yo. Camarón, yo no tengo besos. ¿Cuándo le llevan a la nación con esto? Me enamoré de estas zonas. ¿Cuándo le dieron a Nayeli de esos? ¿De esos mismos? Ajá. Voy a comprar uno. No, o sea, ¿de estos zapatos? No, o sea, yo desde que lo vi me enamoré, y decía va a tener uno de esos ahí. Digo, ahí está. ¿Puedes decirle que sea tu novio? ¿Por qué dice que sale que sea tu novio? Juntos por siempre, díganlo. Todos ustedes andaban de meques ahí agarrando las papas de bandas. Y la rompían, entonces no puedo hacer nada con él. Ahí quedaban tiras en el suelo y dije, yo lo reclaría. Cáurame. Así es que si no te quedas echas de la culpa a tu mamá, porque ella me dijo que es el nomor. Ah, que no me queden, pero me va a hacer miedo. Que se ha tocado, ¿eh? Sí. Dice, mira el precio de esto, ahí está. Ya los enfociaron mucho. Dice, mire. No me las enfociaron. Esos, mire. Mire usted lo malo de los blancos. Mire, consolo. Con lo que la gente lo agarraba para verlo. Con lo que la gente lo agarraba para medirselo, para verlo. cuando miraban el precio decía, no, bórreme con solo ese viene sucio es que es cierto, los dos vienen sucios si, porque en la escuela no viene sucio mire, ve, y mire de aquí no, bueno, poquito de aquí sucio está bonito y yo me pongo zapatos tan caros calmar, tengo unos pantalones de 200 dólares después, este, como se llama que me lo regalaron, ah, seguramente muchas gracias, usted solito que Dios me la bendiga, la quiero mucho y pues está súper hermosa voy a hablar con ella también no, ella no, ya le voy a dar el número démelo no, siempre, Paselli siempre la vez pasada le mandó a regalar y muchas gracias Paselli de mi parte ay, Paselli, ¿por qué quiere tantas las cucas? a mí no me tiene uno no te quieren ¿te acuerdas lo que dijo en el en vivo a la carta? te regaló unos laptops de 900 dólares pues vaya eso creo que merece una parranda y grande, bastante grande no pega, le pega lo siento, venga venga, 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 venga quito la mano no, no, es que mira es que yo no yo estoy obviamente agradecida con él no, no, mire le voy a ser clara yo, o sea, yo aprendí una lección y no, yo no soy así ya no, ya, ya agradezcame agradezcame pues sí, ya vi muchas gracias no, es que ya sabe que aprendió la lección sueltame pues vos pero no, no sueltame camarón es normal también, gracias, gracias a Facebook sí, gracias ya te has acabado yo estoy agradecida con ella por la lactose que me dio la verdad está muy bonita y la gusta todos los días para ir también sí, porque la llevó a México para que la llevó y la encendía y churada y la encendía y la encendía y la llevó bueno, y mucha mucha camarón, usted me ha pasado muchas gracias de mi parte y pues que Diosito me la bendiga y están bien bonitos bueno, salud ya me voy a todos ellos todos nos quieren mucho ellos 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 son como como camarón ellos dos son como el crack como ya todos nos quieren sí no, yo pero yo estoy agradecido con Melvin aparte que me iba a gastar también también a muchas muchas personas conmigo y en serio que todos te falta uno es que ellos son como yo como pelón todos los quieren ay pelón también a vos bicha ay chula peoca el pecho me diga porque lo querís pero con él y también a vos esquilo la aceptó mi lechuga abrazo abrazo ay 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 no se hace ay no yo le quería hacer a mí me goda pero para que no se sintiera mal mejor no oye ya ya me lo resistió ya ah este camarón es como yo como ay este camarón es como yo como que no piensa como lastima la mira está mal mira como se puso ¡Suscríbete al canal!